Buenas, mi nombre es Simón Cosentino, soy pequeño productor de ajo, pequeño productor apícola acá de Junín de los Andes, el sur de Neuquén. Pertenezco a la UTT, a la Unión de Trabajadores de la Tierra, que bueno, hace poco menos de un año que venimos desarrollando un trabajo acá en la zona sur de la provincia de Neuquén. Bueno, la UTT en este momento en la provincia de Neuquén, somos alrededor de 60, 70 familias más ligadas a la actividad apícola, forman parte de la organización, la Asociación Apícola de Aluminé, la Cooperativa Apícola de San Martín de los Andes, y un grupo de hecho compuesto por cinco familias apicultoras en la zona de Zapala y Cenillosa. Además de, bueno, este laburo más en relación a la producción de ajo puntualmente en esta chacra acá en Costa del Malleo, y también ligado a la producción apícola, que tenemos instalado un apiario asociativo que bueno, se instaló en el marco de lo que es el proyecto apícola regional norpataónico, digamos, para el desarrollo de la actividad en los territorios. Bueno, y otro de los trabajos que estamos desarrollando acá en la zona es como el laburo más relacionado a la comercialización. Puntualmente en Junín tenemos un nodo de comercialización de productos cooperativos, digamos, y agroecológicos, que es un espacio que está articulado entre la UTT, la Radio Comunitaria FMCH y la Feria Agroartesanal Cubuquesau, que es una feria autogestiva que hay en el pueblo. Que bueno, eso, nos hemos encontrado con el propósito de poner al servicio, digamos, de la comunidad alimentos sanos a un precio justo, digamos, esos alimentos que vienen del mundo cooperativo, digamos, y producidos en muchos casos de forma agroecológica en un territorio donde, digamos, o en un pueblo donde ese tipo de alimentos, digamos, no llegan por el grado de concentración también que hay de monopolización en lo que son las cadenas de comercialización, que en definitiva son las que definen el precio de los alimentos en la ganasta, porque conciben el alimento como una mercancía. Nosotros tratamos de sacar el alimento de ese lugar y ponernos en el lugar de ser un derecho básico y elemental para la vida, digamos, de los pueblos. Entonces, bueno, con esa perspectiva, digamos, de construcción de soberanía y de justicia alimentaria, es que nace también esta experiencia del nodo UTT en Junín de los Andes, que bueno, ya también tiene casi un año de desarrollo, que bueno, han venido frutas, verduras, hierbas, bueno, distintos alimentos que no se encuentran, digamos, en los esquemas convencionales de comercialización local, digamos, que hay. Bueno, y a nivel local, eso, venimos desarrollando un proyecto productivo en relación a lo que es la producción de ajo agroecológico y a la producción de miel, que bueno, eso, ahora estamos terminando la primera campaña, que son los ajos que se ven acá arriba y ya preparándonos para una segunda campaña, que tenemos que empezar a sembrar una nueva tanda de ajos. Ahora, bueno, en la parcela se está preparando para eso, para hacer un abono verde, digamos, tratando de incorporar prácticas que tengan que ver eso con la regeneración, digamos, de los suelos. Y también tenemos una producción de arveja. Tratando de construir experiencia en lo productivo, en un lugar donde prácticamente no hay producción local de alimentos, que es una cuestión que nos interpela, digamos, o entendemos que nos debería también interpelar al conjunto de la población. En la Patagonia se estima que el 30%, o sea, que solo producimos el 30% de los alimentos que consumimos. El otro 70% proviene de otras regiones, en su mayor parte de Mendoza y por otro lado de, bueno, de los cordones hortícolas de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, eso, entendemos que en la construcción de soberanía y de justicia alimentaria en los territorios que habitamos, necesariamente tiene que haber una transformación, digamos, de la matriz productiva en una provincia centralmente petrolera, donde la actividad agropecuaria, digamos, está totalmente desplazada y puntualmente en el sur de la provincia nos encontramos con un problema grande que es la presencia de latifundio, digamos, como abunda el latifundio y escasea la producción local de alimentos. En Neuquén hay solo 79 propietarios que son dueños del 51% de la tierra de la provincia y en departamentos como Lácar, Huiliches, que es en el que estamos, o el departamento Aluminé, entre el 60 y el 70% de la propiedad privada se encuentra extranjerizada. Para que haya un estímulo, digamos, de la producción local de alimentos, tiene que haber también una política que empiece a diversificar la matriz productiva y entendemos que el primer paso es democratizando el acceso a la tierra para que eso suceda, digamos, en un lugar donde hay potencial productivo, porque es que tierra no es que no hay, sino que, bueno, que está concentrada en pocas manos, digamos, y ese es el problema, uno de los problemas centrales que tenemos para desarrollar la actividad. Nosotros acá somos arrendatarios, digamos, alquilamos la tierra para producir y eso nos significa, digamos, una limitante grande también para proyectar la actividad.